En Londres mandaron a volar al frío y celebraron el último día del tradicional carnaval de Nottingham al contagiarse de toda la algarabía afro-caribeña. Y en Japón no se quedan atrás, así que si usted es un adicto a la tecnología, ya cheque no más. En Tokio inventaron el Aqua Display, donde el agua de la tina se utiliza como pantalla interactiva táctil. El invento consiste en añadir sales de baño para opacar el agua. Una cámara de profundidad capta los movimientos de las manos y envía las señales a una computadora. La bañera es un lugar donde realmente uno puede relajarse y pienso que la gente no tiene gran cosa que hacer en la bañera. Mi mini archivo, jefe. Es un aparato que construí en el laboratorio. Es la gran cosa para los agentes secretos que están cansados y que viajan. Pero no se acelere porque apenas están en conversaciones con diseñadores de baños. Irene nada más lo fue una locutora canadiense, hizo mientras entrevistaba a un alcalde allá en Canadá. La entrevista trata del apoyo a las mujeres a favor de estar sin topless. What are the laws here in Kelowna? What if I went walking down the street topless? Can you hold this for me please? Topless. I don't know, what are you doing? It's really hot in here. Really? It is. No, it's fine. Well, someone would probably phone the police, thinking that that was illegal. And is it illegal? No, it's not. Oh, excellent. No, the bylaws were repealed. And they were all bylaws, you know. One goes back over, both of them more than 100 years ago. Oye, ¿quieres que sea clasificación A? ¿Qué cosa? ¡Qué horror! Adiós, Bobby. Bueno, bueno. Y así las cosas. Hasta aquí las quemadas del día.